No lo loqueéis, ponedlo por encima, pues sí, hay que hacer algún cambio. A ver... ¿Qué me habías dicho, Andanuchino? ¿Que si sabía jugar la Viper de qué? ¿Lurkeando? A ver, sí, lo que pasa es que este mapa aún no lo he jugado nunca. O sea, ayer no estuve y es mi primera partida, pero vamos, que yo creo que es pequeñito el mapa, así que en unas rondas lo pillaré. Lurkeo, ¿vale, chicos? Me quedo con B. Vale, está puseando Zoker por medio. Vale, yo voy con vosotros. Antes lo que ha hecho Zoker ha sido comer medio, ¿vale? Así que me voy a quedar atrás esperando y listo. Flashean aquí en A. Vale, voy a intentar hacer un pique en B. Uno B, ¿eh? Pusando B, cuidado. Uno medio igual. ¿Podéis abrir la puerta de G? Perro de Sky en A. Abramos la puerta. Voy. 104 Viper de Ulises. Está con Sky en A. Dos en A, ¿vale? Qué locura de mapa esto que es. Ay, perdona. Qué bueno. Voy para el CT, voy con el CT. ¿Podéis plantar? Tenéis a Viper con 104, ¿eh? A mi rato. Es vuestro. Tenemos las piñas de Aroji. Perfecto, perfecto. Tira uno, tira uno. Ole, buenísima, chicos. Luchino, animal, bestia. ¿Puedo hacer fake yo en A y os vais B, por ejemplo? Si quieres te pongo el wall para que se la traguen. ¿Y dónde pongo la torrentita? ¿Aquí? Estuve con ellos, tú ve con ellos. No, ve con ellos. Vale, puedo sentar ahora. ¿Vas a ti, no? Sí, sí, sí. ¿Les tengo espada? ¿Les tengo CT yo? ¿Planto? ¿Para allí? Sorry. Uno de vida, soba. Espera. ¡Ay, qué posición! ¡Baliza, estimulante aquí! ¡Han matado a un señor! ¡Han matado a otro! ¿Dronean aquí? Tengo molo y ulti. Tenemos uno por spawn, creo. ¡Orde venenosa! Tenemos ulti de Breed, ¿eh? ¡El... ¡Eso lo que es, da un jugador! ¡Oh! ¡Ese señor está tocado! ¡Ah, cubierto! Es bueno, es bueno. Las ganas. ¡Que se abra! ¿Ha dado tiempo? ¡Oh! ¡Vente! ¡Qué locura para defender la bomba en el side, chaval! Hay como un montón de entradas. Vale, tiro flash al... ¡Oh, espera! ¡Arrizo! ¡Expansando toxinas! Vale, vale, vale. Vale, quito el wall. ¡Dispansando toxinas! Que se ha quedado ahí como... ¡No, no, no, no! ¡Ahí! ¡Tengo un humo de la baixa delante! ¡Expansando toxinas! Vale, se va el humo y entro, ¿vale? ¿Se acuerda a perro? ¿Se acuerda a perro? Muy buena. ¡Uno detrás, chicos! ¿Entramos? ¡Uno! ¡Tiene un enemigo! ¡Planto safe! ¡Planto safe, eh! ¡Seguro! ¡Puntitos! ¡Vamos en cross! ¡Vamos en cross! ¡No, no, no, no! ¡Abrimos el de tres! ¡Una, dos, tres! ¡Ya! ¡No veo nada! ¡Solo queda un poco! ¡No, está, 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 está! ¡Casi la liamos! ¡Ah, no! ¡Casi la liamos! ¡No, no, no! La jugaste bien, yo creo Voy a lurkear C, ¿vale? Muerta la vaivora de hoy Bueno, bueno, no entraría en C Yo entraría en C o algo así, ¿eh? Yo estoy yendo para C De momento... ¡Hemos hecho! ¡Está solo aquí! ¡Os abro! ¡No, no, no! ¡Holde aquí, holde aquí! Vale, el nuestro, que se moqueo yo ¡No, que nos vamos para C! ¿Dónde vais? ¡No, estamos yendo C! ¡Pido el orden! ¡Polices, simulace aquí! ¡Perfecto! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Estoy blind Hay una corta ¡Ah, qué putada! ¡Me morimos dos, bro! ¡Ah, chill! ¡Ah, en ti! ¡Está ahí, hay que comer ahí! ¡Ah, en ti! ¡Oh, en ti! ¡Oh, en ti! ¡Oh, en ti! ¡Ah, en ti! ¡Ah, en ti! ¡Ah, en ti! ¡Close! ¡Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata! ¡Qué bueno! Os tiro la banda al... ¡Que la un enemigo! ¡Está abajo! ¡Está borrado! ¡Muy buenas, chicos! No estoy dando un tiro, tío No me entero ni por dónde me viene la peña, tú Vale, ahora, go ¡Explandiendo toxinas! Aquí, ya está esquina de aquí, ¿vale? Lo de lo más esquina posible, o sea, lo más esquina de aquí ¡Tiro los smogs, un momento! Sí, ahí, ahí, no, no, aquí ¡Tiene yuge, tiene yuge! Aguantamos, relajamos, relajamos, relajamos ¡Corre! ¡Uy, va! Un drago No podemos entrar, no podemos entrar ¿Qué? Un enemigo a la vista en C ¿La rompes? ¿La rompes? Palarro, 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 palarro De buena, muy buena Los locos Tanta para corta y CT ¿A ti mismo? Sí A mí no me entero bien, ¿eh? Buen bot, me quedo atrás de entonces Te he tirado a la E y no podía curarte, tío, sin querer Muy buena Le comemos, le comemos, le podemos comer, ¿eh? Vente aquí, ¿eh? ¿Podemos plantar y tirar ulti de favorita? Sí ¿En el site? ¿En el site? ¿Vale? 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 Lo tengo yo, ¿vale? Dos en cascada, tres, creo ¡Que se abra el cielo! Vale, cargadla, está jodido ¡Sin carga! ¡Sin carga! ¡Sin carga! ¡Sin carga! ¡Sin carga! Estoy a un tiro, ¿eh, chicos? Esta va hiper... Vale ¿Curo? 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 ¡Que también un enemigo! ¡Buenísima! Estoy contigo, Chino Pusiana Vente con nosotros a lo ir, si quieres Pongo yo... Pongo yo la... El... Tiene torreta aquí, Ena ¡Qué buena! ¡Estás limpio, eh! ¡Vale, vamos! ¡Vamos, vamos! Vale, y se hace... Voy a intentar pillarles espalda por aquí Mira, la de bonita está colada, además Tiene que haber un insight de A, eh, ten cuidado Ok, me voy por la izquierda ¿Vale? ¿Lo tengo? ¿Vale? Hostia, que estaba aquí Sí Vale, último con él Detrás Detrás Me han roto el robotín, Emilio, eh Ok, piqueo contigo ¿Emilio? No le veo No, no... ¡Ahí viene por aquí, creo! ¡No me ha cegado! ¡Buena! ¡Difaceado! ¡Viene por aquí, Emilio! Última ronda antes del cambio Ya le voy pillando un poco al mapa, joe Me han flasheado C Podemos plantar y pirarnos Hay que jugar agro, que tienen ultis Vale, Viper está en C ¡No te escapas! ¡A volar! ¿Podemos irnos C? ¿Podemos irnos C? ¿Podemos irnos C? ¿Vale? 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 Viper está... Viper está en C, chicos Y Soba está aquí Solo queda un citador ¡Oh! Tiene ulti la bomba Spike soltada en C ¡Bienvenidos a mi mundo! Si, se están juntando Están aquí los dos Quedan 30 segundos Queda un enemigo Tengo la Spike Que buena Quedan 10 segundos Quedan 10 segundos Expandiendo toxinas No, no tengo tiempo ¡Ay! ¡Qué putado, tío! ¡Qué putado, tío! ¡Gracias! ¿Quieres jugar agresivo? Pongo mi wall en plan Así ¿Y pusiamos? Bueno Ya nada, tengo el orbe Tengo el orbe Vale, vienense No puedo piquear, eh Estoy... Gracias Dispersando toxinas Vale, voy a ir con vosotros, sí ¿Buena? ¿Buena? El lurker está evaporado Vale, me he para caer ahora Ok, fui atrás de la caja, ¿vale? A tu contacto piqueo No hay calda No hay calda Quedan 30 segundos Solo queda un jugador Expandiendo toxinas Fuera veneno Dispersando toxinas Queda un enemigo ¡Increíble! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bien! ¿Quién lo ha hecho, bro? ¡Oh! 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 ¡Eres la puta madre! ¡Gracias! Yo también puedo jugar desde medio Tirando el wall de B a C Me he dado cuenta Perfecto ¿Me tiran perro aquí? Retrocedo, ¿vale? No puedo cubrir Sí, sí, sí Full C, eh ¡Abre la puerta, eh! ¡Han entrado! ¡Han entrado! ¡Bridge! Han entrado full Bridge lleva 40 ¡Ay, enti! Mira, ¿puedes poner aquí la torreta? Encima de la caja ¿A ver si me da? Sí, encima Y ahí así, cuando entren, les detecta Y no hace falta que piqueemos Pongo mi humo y ya está Vale Roto yo, roto yo Quédate si quieres para los bots Para los bots Ojo info, ¿vale? Pero no piqueo Vale, tiran cositas de aquí Vale, vámonos de A No, no es A No hay nada de nada No hay nada de nada Se me va el wall Vale, ulti en B No creo, eh Expandiendo toxinas Bienvenidos a mi mundo Vale, que está todo al azul En B, en B, en B Dispersando toxinas Vienen aquí Eso es, este, es un fake aquí Este Expandiendo toxinas Estoy contigo, eh Sí, 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 están los dos aquí Los dos a la derecha Buenísima Qué bien, qué bien, qué bien Voy a jugar yo, a ver si queréis Y así tiro mi ulti si vienen del tiri Quiero el wall Me disparan a mi ulti ¿Dronean mi ulti? Ah no, dronean C creo Les he abierto la puerta, chicos Tiran ulti a C Nadie aquí Les tengo la espalda, les tengo la espalda Otro más Un enemigo Los defensores ganan Y guapo y mavo Creo que eres la primera persona que ha dicho que este mavo está guapo Está guapísimo con Biker, ¿eh? He jugado muy bien, estoy muy contenta, chat Hemos jugado muy, muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!